Les contamos que Fox Telecolomi está llevando a cabo una importante serie llamada 2091, protagonizada por Manolo Cardona y Angie Cepeda. Les contamos que dentro del elenco participa el actor Christopher Uckerman, reconocido por haber participado y protagonizado la serie RBD en el año 2004. A continuación, entrevista exclusiva para el diario La Nación y Nación TV Noticias. ¿Recuerdan esta telenovela? Así es, Rebelde, una historia mexicana producida por Televisa en el año 2004 y vista en países de todo el mundo. ¿Pero cuál es la noticia? Pues uno de sus protagonistas, Christopher Uckerman, está en el departamento del Huila. Sí, señores, el famoso actor mexicano se pegó la rodadita para ser parte del elenco de una serie llamada 2091, realizada por Fox Internacional y es grabada por estos días en el desierto de la Tatacoa. El mexicano habló en exclusiva con el diario La Nación y con cultura y entretenimiento de Nación TV Noticias sobre cómo ha disfrutado sus días de trabajo en la tierra huilense. He pasado muy bien, el trato ha sido increíble, probando frutas por todos lados, estamos filmando el Tatacoa, con trajes pesados, batallas, estamos filmando una serie de ciencia ficción. Pero antes de pisar, Tierra Pita, ¿qué sabía del Huila? Lo que nos comentaron nosotros por la cuestión de lo que íbamos a filmar, el Tatacoa, que era hermoso, era un desierto increíble, que gente viene todo el mundo a conocerlo y vaya que ha sido una cosa impresionante, obviamente en ciertas áreas no podemos filmar porque es una cuestión que cuida y que está bien que lo cuiden, entonces nos dejan filmar en algunas partes específicas y es increíble porque se salen unos tipos de la tierra disfrazados con armas, hay explosiones. Y aunque le quedan algunos días por estos lares, Christopher sabe por qué va a recordar a nuestro departamento. Andando en el hotel me encontré con gente maravillosa, tanto seguidores que venían al hotel, tanto como gente del hotel, gente muy humilde de corazón, muy buena con las personas. Y como le ha parecido la mujer huilense, Christopher responde. Muy bonita, aquí también muy bonita las mujeres, por las calles uno voltea, es una cosa muy linda. Por supuesto, durante la entrevista debíamos hablar de Rebelde, una novela con la cual tuvo la oportunidad él y el resto de protagonistas de visitar más de 23 países, 116 ciudades del mundo, vender más de 17 millones de discos y lograr el reconocimiento mundial. Fue una experiencia increíble, de hecho vinimos muchas veces aquí a Colombia, a muchas ciudades. Colombia siempre nos trató muy bien y pues feliz de haber vivido un proceso tan bonito, ¿no? Y ahora ver que todos mis compañeros están, cada quien en su proyecto, ¿no? Pasándola muy bien. Y en la vida real, ¿qué tan rebelde fue? He tenido muchas épocas, he tenido muchas épocas. Yo creo que antes era más rebelde, tuve una época muy rebelde. Ahorita más bien me revelo ante seguir aprendiendo de la vida, con tropezones y cosas buenas y cosas malas, pero siguiendo aprendiendo y disfrutar de cada día, disfrutar de mi chica, disfrutar de mi familia y del trabajo y darle gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Sí, escucharon bien, con su chica, el actor está acompañado. Estoy acompañado, sí, llevo dos años, dos meses con mi chica de México. La serie de 2021 será estrenada a finales del mes de octubre a través de los canales de Fox en todo el mundo. Es protagonizada por Manolo Cardona y Angie Cepeda. La entrevista completa con Christopher Unkerman en el diario La Nación. A él, un gran abrazo. A toda la gente de Neiva, a toda la gente que ve Nación TV, les mando un gran abrazo. Sigan viendo este canal y, bueno, no se pierdan 2021. Y gracias por recibirnos a todos muy bien aquí.